3, 2, 1, Detective Zarel toma 1 Hola yo soy Diego y las siguientes imágenes que verán son dos escenas del cortometraje Detective Zarel que rodamos en el colegio Alberto Lleras Caparro además tenemos la intervención de sus integrantes esperamos les guste, gracias hola, yo me llamo Brigitte en el colegio Alberto Lleras Caparro fuimos integradas a un proyecto audiovisual donde iremos hacer un cortometraje en los que las hicimos hacer algunas escenas que podrán ver más adelante gracias a las invitantes, soy la actriz principal del proyecto y espero que los estemos siguiendo las imágenes gracias gracias Amén. 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 Por favor... que con sus compañeros... probablemente... gracias al equipo de trabajo pudimos sacar esto adelante y pues espero les guste yo soy Michael yo soy el asistente la mano derecha del detective la mano derecha del detective la mano derecha del detective